La abogada María Luisa Abarca fue detenida por la Policía Nacional cuando levantaba la bandera de Nicaragua y gritaba Viva Nicaragua Libre, en las afueras del Hospital Monte España en Managua. Abarca fue trasladada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, donde supuestamente está bajo investigación. En las últimas semanas, el estado policiaco impuesto por la dictadura ha elevado a 767 la cifra de presos políticos. En León, la policía apresó este martes al jefe de prensa de Radio Darío, Leo Cárcamo. Los oficiales golpearon al periodista y horas después lo dejaron en libertad. El arresto ocurrió menos de una semana después que sujetos desconocidos saquearan la planta de transmisión de la emisora en la ciudad de León. Para militares de la dictadura atacaron la vivienda de familiares de la periodista Jennifer Ortiz, quien desde el exilio en Costa Rica dirige la plataforma audiovisual Nicaragua Investiga. Los paramilitares lanzaron bombas Molotov dentro de la casa de sus suegros. El ataque dejó un vehículo dañado y una advertencia contra los familiares de la periodista exiliada. El juez sexto del Distrito Penal de Audiencia Henry Morales proclamó para el 25 de marzo la audiencia inicial del juicio político contra los periodistas de 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. Mora fue trasladado hacia la celda de la modelo en Tipitapa y Pineda a la cárcel de mujeres en La Esperanza, terminando así un periodo de 40 días de aislamiento y torturas en El Chipote. La esposa de Miguel Mora, la periodista Verónica Chávez, fue perseguida y hostigada por elementos paramilitares. En Madrid, un jurado declaró por unanimidad como ganador del premio iberoamericano Rey de España al periodista de confidencial Wilfredo Miranda. Por su investigación, disparaban con precisión a matar. El jurado valoró la calidad del periodismo de investigación, que aporta datos contundentes y muy graves sobre la represión de las protestas ocurridas en Nicaragua desde abril de 2018. Wilfredo Miranda dedicó el premio a Miguel Mora, a Lucía Pineda Ubao, al fallecido Ángel Gaona y al periodismo independiente hostigado por la dictadura. El maratonista Alex Vanegas, preso desde el 2 de noviembre y acusado de presunto escándalo público, tiene a su favor una orden de libertad que fue engavetada por el sistema penitenciario. A Vanegas se le canceló una nueva audiencia judicial y ahora le impiden practicar ejercicio en la prisión. Los militares en retiro Carlos Brenes, Tomás Maldonado y Alfonso Morazán fueron condenados por la justicia de la dictadura a 30 años de cárcel por los presuntos crímenes de terrorismo y crimen organizado. El ex coronel Brenes, comandante guerrillero del Frente Sandinista, fue en mano derecha de Camilo Ortega en la insurrección contra Somoza y hoy enfrenta problemas de diabetes en las celdas de máxima seguridad en la modelo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue expulsado de la Internacional Socialista durante un consejo realizado en República Dominicana. La moción fue promovida por el Partido Liberación Nacional de Costa Rica. Más de 100 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas de la izquierda democrática sancionaron al FCLN por su apoyo a la dictadura Ortega Murillo y su vinculación con los crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos sigue cercando económicamente al chavismo y al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La administración Trump impuso sanciones a la compañía estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA, le congeló los activos y también esta acción alcanza a Albaniza en Nicaragua. La orden del Departamento del Tesoro bloquea cualquier operación de entidades norteamericanas con Albaniza y otras entidades en las que esta empresa posea directa o indirectamente intereses por un 50% o más. En El Salvador se llevaron a cabo hoy elecciones presidenciales, en las que el favorito, según todas las encuestas, es Nayib Bukele, de la alianza Gana Nuevas Ideas. Bukele es exalcalde de San Salvador por el FMLN y fue expulsado por este partido en 2017. De vuelta a Nicaragua, el paquete de reforma tributaria presentado por la dictadura Ortega Murillo ha generado honda preocupación e incertidumbre en el país. La empresa privada califica la medida de confiscatoria, que advierte que promueve la descapitalización de las empresas y el incremento de los precios de la canasta básica. Economistas y empresarios insisten en que sin una solución política al problema nacional, estas medidas más bien acelerarán el colapso de la economía. El gobierno también revivió el paquete de reformas a la seguridad social que provocaron las primeras protestas durante la rebelión de abril. La reforma que entró en vigencia este viernes aumenta considerablemente las contribuciones patronales y laborales, mientras las pensiones que recibirán los asegurados al jubilarse se reducirán en más de un 30%. Música